A8.info 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 Su abuelo dejó de leer, se quitó las gafas que el escadarrajo unía y dijo, Papelera San Andrés, Atarrabia, Agni, Estrella, Armendari, Gafaya, Laminaciones, Lesaca, Potasas, Perial, Inenaza, Inúclea, Papelera Navarra, Cordobilla, Camposa, Perfile frío a Rocha Pedal. Entre el año 64 y el 71, en tiempos del Bacondé, se puso en marcha el programa de promoción industrial. En la Alta Navarra se implantaron 280 compañías. La señora J. lo sabe. El señor H. y el señor U. fueron dirigentes políticos en la provincia en tiempos del Bacondé. El gobierno de la provincia ha dado dos medallas al señor H. y al señor U. por llevar a cabo el programa de promoción industrial. Pero la señora J. lo sabe. No hay dos medallas por repartir. 29.000 personas trabajaron en estas industrias durante los primeros seis años del programa. En sus libros de historia solo hay nombres de reyes. Dos medallas. Hay en historia de ninguno de datos de reyes y senas bacánica y partes de industria. Pido miña. Hay 29.000 medallas por repartir. Ellos, ellas, levantaron pilares y paredes. Pusieron pechos. Trabajaron en cadena. Eran un piak león Kusususten. Arropa Garbitus Uten. Química Arnastus Uten y Urobeid Rabután. Recibieron impactos de aluminio en la cara. Se arrodillaron para que se pudiera lamar el suelo. Se retorcieron los brazos en combate con la máquina. Hay 29.000 medallas por repartir. J. Andreak, bala aquí. Obeita beneratzi mila doguinea daude banatzeke. Fasismoa, ez da bastaro konmola bat. Fasismoa, ez da futbol zaleen gaixotasun bat. J. Andreak, perebigarren eskuntzako maixua y entzuntzión. Fasismoa, kapitalismoaren fase izteikoa da. Eta beraz, oso berria eta oso zaharra den zerbaita. J. Andreak, bala aquí. Democracia ez da erakunde piramidal en Boiko, el Piñe, beste rural de Escale, ureprovincia, la Lincea. La señora J. lo sabe. Democracia no es 50 diputadas y una reina, decidiendo el día a día de 645.000 personas. Democracia no es 12 jueces dictando cómo ha de subdividirse el poder en nuestro territorio. J. Andreak, bala aquí. Democracia ez da, ez madrid, ez batikanoa, ez washington, mafarroa garaia. Democracia ez da, cruxera, coba, xor de batek. Continent eo, sobar. Korotxex, edica, xerabe, xerabe, xerar. Democracia no es que por un tratado internacional, los mafiosos del señor Arturo UI sometan a gobiernos democráticos. Democracia no es que gobiernos democráticos dejen que los mafiosos puedan someterles. La señora J. sabe que democracia no es que la provincia no pueda decidir desde hace 150 años cómo quiere ligarse con el mundo. La señora J. sabe que una casa no es un hogar cuando la gente vende su futuro a un banquero para tener un techo. La señora J. sabe que una casa es un hogar cuando en el salón huele a lentezas y a su habitante. La señora J. sabe que en el banco de alimentos suministran comida que no necesita ser calentada porque la fuerza eléctrica vuelve a ser un lujo. J. Andreak, bala aquí. Aster Uruak, bala de la cedea. Irían trago a cárcel que la centena y a decir de laco en una cantoa pasársela a Joan. La señora J. sabe que convencer al convencido. Es una tarea satisfactoria pero inútil. La señora J. sabe que saber solo significa algo si te escuchas quien no ha podido o no ha querido saber. Saber es que la vecina lo sepa en la puerta de la escuela con el bocadillo de papel de alumínio esperando a la nieta. La señora J. sabe que cambiar iniciales de diputados y diputadas no cambia el empobrecimiento de la gente. Que para hacer de las provincias un lugar más digno hay que trabajar fuera del trabajo, del paro y de los cuidados. Y que para trabajar hay que pensar de nuevo, dudar otra vez, para transformar mejor. Teno, coatera en la pescadería. Osasunetche, coatarián, cinemán, taller de coatea, camión etal, en el baño, en el aula, en la peruquería. La señora J. sabe que el mejor gobierno no es el invisible, el insípido. Que la mejor diputada no hace lo que haría cualquiera. La señora J. sabe que el mejor gobierno es que el gobierno sea la calle. Porque solo la calle es mejor que cualquiera. Porque no os escucha con dos oídos. Porque la calle piensa con 29.000 cabezas. Y se desplaza con 68.000 piernas. Porque no ve con dos ojos, puede ver sobre cinco ciudades, 20 pueblos, tres montañas y un desierto. La señora J. lo sabe. ¡Dena, paquera! J. Andreak badaki, gobernu honena, es dela iguzeziñan, es dela zapore gabea. Diputatu honenak, es duela el honor que ginko dukeena egiten. J. Andreak badaki, gobernu honena, gobernuak alea izatea dela. Alea bakaren izatea ezeke delako, el honor baño bea. Es duela ko bribelare de ginen ziten. Kaleak, 22.000 bururekin pechazen duela ko. Eta yur 22.000 zangorekin ibiltzen delako. Ez duela ko bribelarekin ikusten, ikustitzake gozti di. Ogei herri, irupendi eta utegi badi. J. Andreak badaki. La señora J. lo sabe. Ahocha.info 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 Ahocha.info